Muy buenas noches, ¿cómo están? GF Norona oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. Les dije nueve de la noche y nueve de la noche en punto. De hecho, estaba haciendo un poco de tiempo, no quise empezar antes. Dije mejor, cumplo el compromiso de las nueve de la noche. Y ya estamos aquí, regresando de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Fue una visita relámpago. Volé ayer a las diez de la noche, salió tarde el vuelo para variar. Entonces, me llevé el libro de Magallanes de Stefan Zweig. Me faltaba nada, me faltan cinco hojas, diez páginas, o seis páginas, o seis hojas, doce páginas. Pero no quise dejarlo, ya estaba para nada. O sea, ya se había muerto Magallanes de la manera más imbécil. Y quería terminarlo, es muy bueno. Stefan Zweig es un gran biógrafo, una tragedia de un austriaco de origen judío. Perseguido, se va a Brasil y ahí le llega una noticia de que triunfó Hitler y se suicida, lo cual era falso. Una tragedia, un gran intelectual, hijo político de Román Rolán, gran admirador. Creo que tiene una biografía de Román Rolán, recuerdo haberla leído. Tiene, ya les dije, el genio Fouché, el genio tenebroso, es genial. Tengo por aquí sin terminar la revolución francesa de Coprotkin. Por cierto, me quedé como a la mitad. Ah, bueno, pero por alguna razón se quedó ahí. Tengo libros iniciados que debo terminar. Terminé, terminé. ¿Dónde lo puse? Aquí está, miren. Ah, qué güey. No, no, les digo. Así no se puede. Así no, se me olvida el pinche micrófono. Que no es pinche, ¿eh? Se me olvida si así dan guerra con el micrófono. Sin él, imagínate. Imagínate. Voy a poner hasta arriba ahora para que no estén dando guerra, que más arriba. No, 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 no. Hay que joderse. Y luego ahorita que lo conecto, se quejan de no sé qué. Ya está. Fíjense que leí, si no pongo el libro, no me acuerdo, de Selma Ancira. Pepetón tiene dentro de sus cualidades ser un gran lector. Es un gran lector. Es amigo, generoso, gran lector. Tenía mucho que no nos veíamos. Me estaba insistiendo que nos viéramos. Desayuné con él la semana pasada, el viernes, si mal no recuerdo. Y me regaló este libro de Selma Ancira, El tiempo de la mariposa. Es un libro chiquitito. Se lo he hecho uno en una sentada. Gris Tormenta. Es un editorial que está haciendo cosas diferentes. Este es Selma Ancira. Ella es ella. Y es hija de Carlos Ancira. Un gran actor. Extraordinario actor. Yo lo vi, si mal no recuerdo, en la obra de teatro Ecos. Genial, genial su actuación. Son creo que solo dos actores. Es un joven que cree que sus dioses son los caballos. Los adora como dioses. Tiene una pasión desbordada por los caballos. Es una cosa impresionante. Y Carlos Ancira hace las veces de un psicólogo que lo tiene que volver a la normalidad. Y a raíz de ese caso se da cuenta cómo pavimenta a las personas. Venga, Meno, aquí al pie del cañón, nuestro charro negro. Muchas gracias. Se pasó una cooperacha por aquí. Que debo leer. Aquí está. José Manuel Cuautle. Vi hoy a un señor Reginaldo. Habla con seguridad. Sí, Reginaldo Sandoval. Ahí estuvo. Yo ya no me pude esperar de haber sabido que sí. Aunque hubiera estado muy apretado. Ahorita comento el foro de hoy. Juez el tema. Y entonces, Carlos Ancira, un actorazo. Es casi un monólogo. Héctor Hernández, muchas gracias. Donde él es un psicólogo que normaliza a los jóvenes. Se da cuenta hasta ahí. Porque dice, nunca yo viví una pasión como la que vive este joven. Con esa intensidad, con esa vitalidad. Es una gran obra, Ecus. Y con Carlos Ancira a mí me maravilló. En su momento yo era muy joven. Tenía 24, 25 años. Yo creo que la vi en el teatro helénico. El Seguro Social tenía buenas cosas también. Recuerdo tres obras de teatro que me impactaron mucho. El Extensionista, que la vi en el INJUVE, el Instituto Nacional de Juventud. El PRI era curioso. Tenía publicaciones valiosas del siglo XIX, liberales, de historia, de la Revolución. Tenía el INJUVE y esta obra de teatro, El Extensionista, que es una obra de conciencia, un joven que sale de alguna universidad agraria y se va a una comunidad donde el cacique es terrible y quiere levantar a los campesinos. Los campesinos dicen, nada, es terrible. Ya los han madreado mil veces. El Extensionista, un joven idealista en el sentido de comprometido, de ideales. No sea, en el sentido peyorativo, pero no es así. Y es muy buena. Y la muerte accidental de un anarquista. Qué bárbaro. Qué bárbaro también con Héctor Ortega. Yo creo que esa la vi en el Teatro del Seguro Social. Una gran obra también. Bueno, Selma Ancira es hija de Carlos Ancira. Ella es ella. Se hizo traductora. Se fue a estudiar a Rusia. Yo creo que a la Unión Soviética. O a lo mejor ya era Rusia, lo dudo. Yo creo que a la Unión Soviética. Y aprendió ruso y ahí aprendió griego. En su casa admiraba mucho la película Sorba el griego de Anthony Quinn. Y ella se vuelve una gran admiradora de Kanzanzakis, que es el autor de la obra Sorba el griego. Aquí ella comenta cómo hizo la traducción de Sorba el griego. Es impresionante. Es un bellísimo libro. Ricardo Rubio, la marca. Claro, lo ideal es que hayas leído Sorba el griego. Ni siquiera ha visto la película. Ha leído Sorba el griego. La película es un pálido reflejo. Marina Fernández Guzmán, muchas gracias. El libro es muy bello. Ella además ha traducido Califátiles. Tradujo el de... Califátiles. No me acuerdo cuál tradujo. Porque solo he escrito dos en griego, los dos últimos libros. Otra vida por vivir. Otra vida por vivir. Que es muy bonito. Muy bonito. Ese lo sacamos en el Consejo Editorial. Otra vida por vivir. Es muy bello. Autobiográfico de Califátiles. En griego. Todo lo escribió en sueco y eso escribió en griego. Y ha traducido a Califátiles. Y tiene uno aquí del Capitán... Mijaris. Mijarín. Mijarín. Y yo dije es... Libertad o muerte. Y sí es libertad o muerte. Es un gran libro de Kanzanzaki. Sobre la lucha por la independencia de los cretenses. Es de la isla de Creta. Agustín García Costa. Que se incluyan. En los requisitos para ser ministros de la Corte. Ciertos años de experiencia en la defensoría del pueblo. Así no mandaría a los más inexpertos a defender a los que no tienen para pagar. Carmen Romo. Saludos de San Diego, California. Nuestro futuro presidente. Y tomen para que aprendan a los corruptos. Pues sí. Entonces muy bonito el libro. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Lo acabé en el avión y ya no sabía. Me dormí un rato y luego lo acabé en el avión. Ya no sabía yo qué leer. Me leí la salida de emergencia en inglés y en español. Qué neura la mía de tener que estar leyendo. Y ya para empezar, para pasar. Hoy un médico. Víctor Casaus me dio. No, Alberto de la Torrente me dio. Es decir, ¿qué hemos compartido aquí? Luchemos por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Que es Rosa Luxemburgo. Dice aportación de Víctor Casaus, Centro Cultural Pablo de la Torrente. Bravo, Habana Vieja. Me lo regaló. Le agradezco mucho. Es un pensamiento que he compartido con ustedes. Es poderosísimo de Rosa Luxemburgo. Eso es la sociedad a la que aspiramos. Socialmente diferentes. No. Socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Esa es. Así es. Entonces, pues fui ayer en la noche. Llegué a Tuxla. Usted es ya muy noche. Pasaba la una a la madrugada. Me dormí cerca de las dos. Hoy en la mañana. Me habían dicho de una reunión que a mí no me invitaron. Y qué bueno que no fui porque no voy a donde no me invitan. Y hice bien porque era una reunión en la que yo no estaba invitado. De las que está haciendo Ricardo Monreal camino a su coordinación de la Cámara de Diputados. Yo bajé a desayunar. Me encontré ahí a Juan Ramiro Robledo, que es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. A un diputado del PAN, que ahora olvido que es muy gentil, es el suplente de Santiago Krill. Muy gentil. Y que está en Puntos Constitucionales. Y está otro diputado que ahora no recuerdo. Me regaló un par de libros, por cierto, ahorita los muestro. Bueno, y luego se fueron. Se incorporó Brito, Brito Mazariego, que coordinó la sesión de hoy ahí en Tuxtla. J. Kolponevsky, mi compatriota Leonel Godofinchi. No, no les puedo platicar esa anécdota. Se morirían de la risa. Estuvo buenísima. En pleno foro. En fin. Ayer me había invitado la ministra presidente. A muchos legisladores nos invitó. Cabrial, licenciado Noroña. Saludos y muy destacada su participación en Milenio. La he visto tres veces. Yo no la he visto ni una. Y en Chiapas, sentado junto al adversario, escuchando a la necedad. Sí, hombre, ahorita voy a platicar. En realidad estaba sentado junto al ministro Lainez. Morena está haciendo mal una cosa en los foros. Ya lo reclamó Carlos Puente con razón, diputado del Verde. Basilio Velasco, no más pueblo, por eso se seguirá apoyando más por todo. ¿Qué es? A ver, el presidio está Morena y las autoridades. Hoy llegó el gobernador Rutilio Escandón, gobernador electo Eduardo Ramírez. Están los líderes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal y Nacho Mier, que hoy no pudo estar. Estuvo en su lugar Leonel Godoy. Y aquí está la diputada Adriana, las dos diputadas, presidente de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, el presidente del tribunal. Correcto. No les cuesta nada, nada, cabrón. Presentar a un diputado al que va a representar a Morena, ya está en el presidio, al PAN. Hoy estuvo, este compañero diputado, perdón que no me acuerdo de su nombre, le dieron la palabra, iba a Berta Xochitl Galvez Ruiz, senadora de la República. Este, pues no les costaba nada presentarlos, nada. Del PRI no fue nadie, del Verde no fueron tan molestos por este formato que no te presentan al principio. ¿Qué chingados les cuesta presentar uno por partido? Los de Muy Bien Ciudadanos no fueron. ¿Qué chingados les cuesta? Los del PT ahí estamos, por supuesto que no nos presentaron. ¡Uno! ¡Uno! No, no, son unos segundos más, hombre. Y eres cortés. Bueno, al ministro Lainez. Más allá de diferencias, pues es un ministro de la Corte, lo presentas, agradecemos. Eres expositor. Estaba, Maya es la licenciada de la Judicatura, creo que es muy buena intervención, debía haberla aludido también. O sea, no te cuesta nada, hombre. No te cuesta nada. O están ya los expositores, tú, Jaime Cárdenas. Los que son los expositores también, o sea, son dos minutos más, tres minutos, cinco minutos. No pasa nada. Es una gentileza. No, bueno, pues no. Misión imposible. Yo creo que es incorrecto. Es incorrecto. Bueno, intervinieron todos ellos, los del presidium, y se van. Adelantito al rancho del compañero presidente. O sea, Monreal no se ha quedado a oír una, una mesa, cabrón, no se ha quedado. Es incorrecto también. Nacho Mier se quedó, a mí me tocó verlo. En la Junta de Conexión Política se quedó, y estuvo en Toluca y se quedó. Yo a Guadalajara no pude ir. Este, no sé, ahí parece que hubo problemas mayores todavía. Son cosas de forma, no son de fondo. Que son cortesías. El presidente del tribunal se fue. Le valió madre. De Chiapas. Este, los gobernadores electo y, 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 y en funciones, pues se entiende. Pues es por parte protocolada, y llegan, hacen su discurso, escuchan los del presidium y se van. Eso, así ha sido, ¿no? Bueno, pues ayer, Norma Piña terminó en sus diálogos. Que yo ni sabía que lo estaba haciendo. Comentó algo ahora en la Junta de Coordinación Política. O sea, invitó a varios legisladores, algunos fueron. Este, yo lo pensé y dije, no, ¿para qué? Estuvo bien que no fui, porque ayer ahí dijo, ayer ahí pidió diálogo con el compañero presidente López Obrador y la virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Yo no había oído lo que dijo ni la virtual compañera presidente ni el compañero presidente. Pero dije lo que, ellos también, de maneras diferentes, Claudia casi literal. No sé cómo es Claudia Sheinbaum Pardo. Casi literal, virtual compañera presidente. Es que la, la confianza que hemos tenido, tengo que corregir porque es ya nuestra compañera presidente. Yo le tengo todo el respeto, todo el cariño y tengo que, este, no, ya. Tiene una investigura muy importante, este, y eso merece respeto y reconocimiento adicional. Me debe ir fallando cada vez menos. Total. Les digo que quería dialogar con ellos. Pues si el diálogo ya, o sea, como le dije hoy, si cantara bien, le hubiera cantado, la llegaste tarde en el ocaso de mi vida. O sea, triste. El diálogo era antes. No quisieron. No quisieron autorrealizar su reforma. No quisieron ni siquiera continuar con la reforma suave que había hecho Saldívar. No quisieron. Vieron marcha atrás a todo eso. Y ahora dicen, platiquemos. No, pues el diálogo está ahí en los foros. Ahí es el espacio. El compañero presidente fue muy duro, con razón, y nuestra virtual compañera presidente Claudia C. Mompardo dijo, los diálogos están en el legislativo, ya aquí, puerta, ventanilla equivocada, pues sí. Y la propia ministra, presidente, Norma Piña, se pregunta lo que puse en el título de la videocharla de hoy. ¿Qué hemos hecho mal? Sería injusto decir que todo, pero sí mucho. Desde que llegó a la presidencia, la Corte impuso su línea, su liderazgo, su liderazgo. Con una actitud, primero, descortés, dejémoslo en descortés, con el compañero presidente López Obrador, justo lo que estoy comentando. Que, pues más allá de confianza, que no tiene ninguna con él. Ay, caray, está muy duro. Este pinche tehuacán, no lo puedo abrir. Más allá de que no hay ninguna relación personal, pues se quedó sentada en el aniversario de la Constitución, de la Reforma. A la Constitución de 1957, realizada el 5 de febrero de 1917, por los revolucionarios constitucionalistas que encabezaba Venustiano Carranza y que ya era, no sé si era presidente de la República o estaba como encargado del despacho. No recuerdo con precisión, fíjense. Yo creo que ya era presidente de la República, ya era. Yo insistí, sí, ya era. En el año 2007 ya era. Cruz Martínez, saludos diputados de la Sierra Juárez de Oaxaca. Muchas gracias, como siempre, y por tu cooperación y comentario. Entonces, seguí asentada y de ahí para arriba, de ahí para arriba el reto, las decisiones. Entonces, yo hoy no comenté, era muy poco tiempo, pues tres minutos no te da gran oportunidad, pero yo iba a recordar que a la Cámara de Diputados, a la Junta de Coordinación Política, nos mandó el Tribunal Electoral a modificar la integración de la Comisión Permanente. Nos mandaba a pasar por encima del Pleno de la Cámara, de la Comisión Permanente, de los diputados elegidos a la Comisión Permanente y quitar a uno y poner a dedo a otro que dijera Movimiento Ciudadano. Y si no lo hacíamos, nos amenazaba no solo de sanciones económicas, sino de acusarnos de no tener una forma honesta de vivir, que no quiere decir otra cosa, que éramos violadores contumaces del marco constitucional. Pues eso es una locura, eso es una locura. Necesitaba un trapo para abrir un chitehuacán. Es una locura, porque nosotros no estábamos, ni somos violadores contumaces. Aquí lo comentamos alguna vez, a Carlos Puente le cambiaron el apellido materno, no sancionaban a Alberto a nadie que no había estado, yo me salvaba, pero luego corrigieron y ya me metieron. Y la verdad es que aguantamos, aguantamos. Pero al final, en la siguiente permanente, pues tuvimos que integrar a Movimiento Ciudadano. Juan Pérez, saludos desde Chicago, diputado Noroña, muchas gracias. Sergio Lejarazú, con todo respeto, sensei, y el soberano no admite eso de Morena. Pues sí, pues ahí hay un reclamo no resuelto. Carlos de Mayer, Carlos Fernando, ahí está mi posición otra vez en Milenio, hombre, en Café Milenio. Carlos Fernando Cárdenas Amaro, apreciado legislador, la preparación de futuros funcionarios judiciales es exagerada. Exacto. Cualquier abogado con los requisitos constitucionales puede juzgar, pues sí. Pero usando justicia, derecho moral y ética, es lo que dijo hoy el compañero presidente. Y está en discusión, los requisitos, está en discusión. Lo que es un hecho, hoy estaba un juez muy majadero, muy insolente, que le tuvo que parar el alto, porque no tuvo que aguantar tu majadería. Que hay un debate muy duro, pero la majadería, pues nosotros no hemos sido majaderos con ellos. Cuando digo que han tomado decisiones jurídicas, políticas desfrazadas de jurídicas, se los acredito. No hay ninguna majadería, pero el que diga que son ocurrencias y que no es serio, una serie de tonterías muy, muy majaderas sobre la reforma que puede no compartir, puede decir que es un desastre, puede decir que va al caos, puede decir todo lo que dice, lo que no le tolero es su majadería. Y la verdad es que el camino, ellos clasistas, racistas, se resisten, algunos, a que el pueblo decida, el soberano, pues el soberano, el que puede lo más, puede lo menos. Y el pueblo va a decidir, punto. Ya podrán pararse de cabeza, el pueblo va a decidir. Hoy un desplegado, idea se llama, yo no sabía que existía esa pinche organización, de fascistas, expresidentes de derecha de España y Latinoamérica, preocupados por la reforma del Poder Judicial. En México manda el pueblo de México, pandilla de cretinos. Y ustedes apoyaron con miles de millones de dólares a Berta Xochitl Galvez Ruiz, que hoy estuvo ahí, y perdieron. Punto. Y la reforma se va a hacer, y déjense venir. O sea, faltaba más, es una obligación ética, moral, política de nuestro movimiento con el pueblo. Lo vamos a cumplir. Hoy me decía, porque nos comentaba este diputado, o sea, ayunamos con él de Acción Nacional, que iba a ir Xochitl. Entonces le tocó en la segunda fila, atrasito a mí, ahí me hizo algunos comentarios. Estaba yo con Lainez a un lado. Es un tipo listo, el ministro Lainez. Estamos ahí platicando cosas. Y luego ya cuando se fueron al presidium, pues este, y además se fueron un montón cuando se fue a Monreal, de diputados. En una cosa ahí cortesana, chafa, la verdad. Chafa, 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 fea. Eso no debe ser parte del movimiento. Somos un movimiento de mujeres y hombres libres. Pero, pues así va la vida. Cada quien se ha cargo de su manera de hacer política. No estoy criticando a Monreal, sino a los compañeros ahí en una actitud cortesana. No se quedaron al foro ni nada. Hicieron un gastazo para él y todo, nomás para estar al principio. Una reunión que hubo ahí con él y estar nomás en la instalación del foro y adiós. Se fue la mitad del auditorio. Entonces, cuando se va Lainez al presidium a exponer, Jaime Cárdenas, la integrante de la consejera jurídica, que fue muy crítica, muy buena intervención. Lástima, es un tiempo reducido, cinco minutos. Este, un académico de la UAM, muy bueno. Andrade del PRI, muy bueno. Estuvo muy bien. Muy claro. Este, pues ya se pasó para adelante y se tocó un lado donde yo estaba. Ahí platiqué. Desde que llegó la saludé, porque había una manifestación. Están asusando a los trabajadores del Poder Judicial diciéndoles que los vamos a chingar y eso es falso. Se van a respetar todos sus derechos. Es más, hay trabajadores outsourcing en la Corte, los más humildes, los vigilantes, los trabajadores, mujeres y hombres de limpieza. Y en las dependencias de gobierno eso se debe resolver. Eso no debe continuar. Este, al contrario, se van a mejorar sus condiciones porque arriba es donde se queda la lana. El compañero presidente ha estado compartiendo datos de los privilegios majaderos que tienen y abajo no cae. Entonces, van a mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres y hombres que laboran en el Poder Judicial Federal. Había una manifestación, entonces nos metieron a un costado. Y cuando entré, estaba ahí esperando el gobernador Rutilio Escandón. Yo soy un igualado. Este, me dijo, esto, esto, me viene el café, en el café, en cualquier... ¿Viene el café? ¿En cuál café, cabrón? O sea, el café milenio, no lo he visto. Y este, me presentó al presidente del tribunal y luego estaban esperando a Monreal, como que venía con Eduardo Ramírez. Y este... Ellos entraron por la puerta principal. Entonces, me dice el gobernador, Rutilio Escandón, este, estamos esperando a Monreal. Ah, bueno, pues yo ya me voy. No, espérate, que no, pues entremos juntos. Le dije, no, pues ya me voy. Y este... Y me esperé. Pero luego se fueron a la puerta principal y yo ya dije, me fui a mi lugar. Y ahí me sentaba, estaba a un lado del ministro Lainez. Y ahí estuvimos conversando algunas cosas, ¿no? Este... Clones 09, jefecito, tenía al chamuco a su lado. Sí, hombre, yo no he compartido la foto porque dije, no, bueno, cabrón, o sea... Este... Yo, o sea, lo cortes no quita lo valiente. Y alguna vez en una sesión de la permanente, Xochitl me dijo, no es personal, me hizo alguna chingada, no es personal. Y yo he sostenido también siempre que no es personal. Fue muy... ruin su campaña. Le comenté ahí algunas cosas. Sí, le caló. Fíjeme, no tengo ánimo de... debatir, pero... Este, lo de narco, presidente, narco, candidata. Me dijo corrupta, ¿no? O sea, desde antes, si lo hiciste tuyo. Pero bueno, ella también me planteó algunas preocupaciones. Este... Si ellos quisieran que no hagamos la reforma judicial de entrada, pues eso no va a ser así. Eso... Humberto e Irma Valencia, muchas gracias. Pero sí, sí, pues estaba ahí a un lado. Estaba ahí a un lado. Tenía a Jacob a la izquierda y a Xochitl a la derecha. Y luego coincidimos en el mismo vuelo. Bueno, ahorita regreso. Natural también. Yo me salí un poco antes porque para pasar a comer algo y venirme al aeropuerto, ya estaba el tiempo apretado. Pero terminó al poquito, ya se había desfondado la... El foro que estuvo muy bien. Las intervenciones, todas, incluidos la del majadero, este, pues es su posición, punto. Pero muy bien. A mí me gustó. De veras siento que está siendo importante. Útil. Útil. Jorge Puga, saludos desde Alameda, California. Larga vida, señor diputado. Entonces, pues va. Va la reforma. ¿Qué han hecho mal? Tomar decisiones políticas y jurídicas. Pasar por encima del poder ejecutivo. Lastimar al poder legislativo. Darle amparos a quien no le solicitó. Liberar. Bueno, acaban de tomar una decisión. El juez este, federal, que ordenó al tribunal electoral, al tribunal electoral, una decisión que era fuera de su competencia. Que tuvo que retractarse. Se acaban de tomar otra decisión también. Hoy, gravísima. Ahorita no me acuerdo cuál. ¿Qué han hecho mal? Pues una cantea muy grande. Lainez decía, a ver, ¿cuáles son las medidas? Pues lo de la reforma eléctrica. Sí, eso fue gravísimo. Yo no soy abogado, pero en el desayuno, Juan Ramiro Robledo comentaba con este diputado de Acción Nacional, que sí es abogado también, dos visiones en derecho, pero además hablaba del tema del control constitucional. Nosotros estamos claros que el Poder Judicial tiene el control constitucional. ¿Quién? La Corte, no cualquier juez. Ahora resulta que cualquier juez pedorro te echa atrás una reforma legal, alegando violaciones al marco constitucional, otorgándole amparos a quien no lo pidió, que fue lo que hicieron, fue gravísimo lo de echar atrás la reforma en materia eléctrica. nos están robando 490 mil millones de pesos las empresas privadas y extranjeras. Y entonces decía Juan Ramiro Robledo y yo comparto y varios de los, o algunos de los expositores, Jaime Cárdenas estuvo muy bien como siempre, brillante, que es, a ver, si hay violaciones a derechos humanos las protege el juez federal. Y si desde su punto de vista hay violaciones a la Constitución lo manda a la Suprema Corte, Marix Lipp, muchas gracias por la cooperación, pero no cualquier juez te dice que hay violaciones al marco constitucional, al procedimiento, o sea, porque además hay solo tres cosas, ahí Lainez las compartió, que pueden ser consideradas violaciones en el proceso legislativo. Jesús Morones, Noroñas Pueblo, muchas gracias por esta cooperación. Entonces, sí vamos encontrando puntos de coincidencia y de fortalecimiento del Poder Judicial, pero ellos lo que tienen es pavor a que el pueblo decida la integración del Poder Judicial, se respeta la carrera del Poder Judicial, cada nueve años van a ir a elección, se van a estar formando, van a estar capacitándose, van a llevar sus sentencias, ahora sí que en la mano, miren, yo voy a actuar con probidad, pues van a reelegir, a quienes, pues a los del Poder Judicial, a quién va a ser si no, pero se va a abrir también, porque hoy es un grupo cerradísimo, hay muchísimas personas que han estudiado Derecho y que no pueden acceder al Poder Judicial porque están amañadas los concursos de oposición, porque son círculos cerrados, porque el nepotismo está a todo lo que da, no, se han hecho barbaridad y media y se negaron a hacer la reforma a ellos mismos, reitero, ni siquiera la suave reforma impulsada por Saldívar le dieron marcha atrás, ahora dicen, no, espérense, espérense, no, fueron muy arrogantes, ya, se fue demasiado lejos, el pueblo ya se profundizó en su reclamo, hizo suya la iniciativa del compañero presidente, y hoy tú le preguntas a la gente y la gente dice que se elijan, es que ningún lugar del mundo se eligen a las personas juzgadoras en su totalidad, pues México será el primero, yo ya no quise cargar con el metiche y chismoso, no te dejes, Noroña, no me permites a nadie que nos falte al respeto, pues eso hice, lo paré en seco, entonces, hubiera llevado lo que dijo Zarco, pues vas a elegir entre las mejores personas preparadas en derecho, pero si mandas un imbécil, bueno, pues se corrige porque el pueblo va a tener el control, no lo vuelve a reelegir, punto, pues has mandado, como bien lo dice Zarco, los has mandado a otros lugares, a la presidencia de la república, el pueblo mandó un imbécil a la presidencia de la república en el 2000, al cabeza hueca de Vicente Fox Quesada, que primero decía que iba a ganar Berta Xochitl Galvez Ruiz y hoy firma un desplegado junto con el usurpador de Calderón y la pandilla de presidentes fascistas de Latinoamérica y de España diciendo que están preocupados por el poder judicial, que están preocupados, pues que no se preocupen porque México manda el pueblo de México y se va a dar garantías de mayor certidumbre jurídica, de verdadera certidumbre jurídica, no de mayor, hoy no existe, es una corrutela del demonio, o sea, hay jueces honorables, mujeres y hombres, sí, hay gente valiosa en el poder judicial, sí, debe continuar, pues sí, lo decidirá el pueblo, salud, se van a reelegir hasta que se mueran, los jueces, hasta que se mueran, personas juzgadoras, hasta que se mueran, magistrados, no, ministros de la Suprema Corte y ministras, no, 12 años y ya, y desaparecen, pues todos los excesos que ha estado demostrando el compañero presidente, que el propio Monreal, honor a quien honor merece, el año pasado en una intervención en la permanente, presentó un espléndido documento con todas las beneficios que tienen, los privilegios, no son beneficios, majadero, majadero, de lo que el pueblo ya no quiere más, les digo que los vi salir de la cámara y putados con el motociclista adelante abriendo el espacio, camionetas blindadas, un chacho bobo ahí en Querétaro, ¿cuál es su marca? ¿cuál es el modelo favorito, bobo? cualquiera, los carros más seguros del mundo, pero no me dio la gana de contestar porque iba a provocar, entonces, claro que han hecho muchas cosas mal, claro que no es venganza, perdieron su oportunidad, perdieron su oportunidad, es venganza que el pueblo haya quitado el registro del PRD, no, pagan sus errores, pues justicia pura, de los actuales ministros y ministras de la corte, algunos serán elegidos por el pueblo, pues yo supongo que sí, bueno, fíjense lo que digo, pues no me apoya, puede ser elegida, puede ser elegida, ¿eh? ¿cómo? pues sí, o sea, si el sector de la derecha vota por ahí y dice, a ver, pues será el sereno, pero la volvemos a poner en la corte, no como presidente, pero como ministra, pueden, ¿eh? pues claro que pueden, tienen votos suficientes para que quede, es falso, que nosotros vamos a poner a modo, es falso, es falso, es falso, que a quien hoy integre el poder judicial se le va a hacer a un lado, pues algunos, yo creo que no pocos permanecerán con el respaldo del voto de la gente, hoy algunos de ellos hablan de las dificultades técnicas, sí, 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 sí las hay para la elección, sí, sí las hay, sobre todo en lugares del país donde hay una concentración muy grande de jueces federales, de personas juzgadoras, sí, tenemos un reto para resolver ese tema, pero una cosa es plantearnos el reto, y otra cosa es decir que no hay que elegir, es mucho el clasismo, el racismo y la arrogancia, ¿qué parte no entienden que en México manda el pueblo de México? Punto, ¿no les gusta? Pues mala tarde, este país cambió, no se querían enterar, este país cambió, hay que no se quiere enterar, pues este país cambió, para bien, como dice hoy el compañero presidente, pues un naco puede ser presidente, pues fíjense que sí, autodefinido por él mismo, este, pues un hombre del pueblo, una mujer, sí, sí, efectivamente, es la hora del pueblo, es la hora de la gente, es así, les pese lo que les pese es así, fíjense que leyendo este libro de Selman Sira, yo no conozco Creta, tenemos que ir a Creta, tenemos que ir, está bien bonito el libro, y claro, ella va a Creta, porque ahí, ahí escribió, sobre, ahí se desarrolla la historia de Sorba el Griego, y también la de, este, Libertad o Muerte, es buenísimo, ese me lo regaló, un griego, avecindado aquí en México, que también no olvido su nombre, soy un caso para la araña, yo, es buenísimo ese libro, este, así están las cosas, así están, el viernes, mañana voy a la permanente, luego tengo que atender una reunión en la tarde, sobre el tema de la, reforma al poder judicial, no voy a poder ir a un compromiso que ya tenía sobre Palestina, lo había aceptado, pero, ahí en esas cosas, pues hay, sale, estas cosas que están, por encima de mi agenda, y suácatelas, es más, ya no va a ser compromiso el miércoles, porque parece que va a ser los miércoles, este, aquí hay una crítica, Rutilio, peor gobernador, no lo debió ni saludar, Samuel García, no, pues como no hombre, pues es compañero, pues si salude a Berta Xochitl, y a Albert Ruiz, que no, ah, porque ahí llegó, ahí llegó ella, entonces ahí, nos saludamos, dimos que no la saludara, o sea, tampoco, tampoco es el asunto, no, así, le comenté sobre las cosas, inseguridad, dijo que, que no, que estaba bien Chiapas, este, ahora sí, como dice el compañero presidente, yo tengo otros datos, y, Eduardo Ramírez, es muy, muy cálido, Eduardo Ramírez va a apoyar a Monreal, son muy cercanos, y, está bien, pues cada quien, ¿no? Cada quien es su derecho, que, que locura, que este ya, este, reitero, todavía no, toma protesta, nuestra virtual compañera, presidente Claudia, se llama un pardo, ya está, el banderazo, para el 2030, locura, pero bueno, pues así está, así está la vida, este, comentaba, César, sobre el libro, ay caray, ya les estornudé, en el micrófono, ni modo, qué le vamos a hacer, este que me hicieron, que es el que le, está bien bonito, lo vi, lo vi con calma, miren, me despido, con honor y sentimiento, el 30 de abril, ay caray, nomás lo estoy viendo yo, y este, este, se los enseñé, con fotografías, de mi oficina, y de, y de esa jornada, de ese día, y está mi discurso, aquí, aquí van, van, intercalando fotografías, y el discurso, está, muy bonito, está, muy bonito, todo lo que hice, en esa jornada, la gente, que me pidió fotografías, y todo, y luego, mi intervención, en, en tribuna, y por ahí, estoy haciendo pucheros, ahorita, ahorita se los enseño, que hay un collage, de fotografías, miren, aquí está, aquí está, estoy haciendo pucheros, en el final, que me costó trabajo, y el collage, de fotografías, muy bonito el libro, o sea, la verdad, es que, es un gran regalo, gran regalo, que hicieron, otro día me preguntaba, si lo había visto, sí, claro, que lo vi, con mucho, agradecimiento, y con, el mismo cariño, que ellos lo hicieron, para mí, cómo andamos, ya, vamos a, ah no, estamos súper bien, de tiempo, no hombre, hoy me está rindiendo, en serio, a ver, vamos a leer, unos buenos comentarios, estoy apoyando, para 2030, los Diego Malecruz, César Góngar, siervos de la nación, como tuvo de a pie, con la escuela de AMLO, es lo que necesita México, hay compañeras, y compañeros, muy valiosos, sí, muy bonito, recuerdo, asume la presencia, del partido, no, Josué Campos, ya dijo, esta, Luisa María Alcalde, que se iba a buscar, la presidencia, Morena, nuestra actual compañera, secretaria de Gobernación, y, este, y ya dijo, también, Citlaly Hernández, que es muy buena compañera, secretaria general, del Comité Ejecutivo Nacional, que no va, que ya, que dijo, Luisa María, que va, ella, se retira, y este, y estaba comentando a alguien, por ahí en las redes, que qué bien, Rosa Isela Rodríguez, que también, dijo, no voy a la Ciudad de México, yo, también me retiré, no me lo han reconocido, pero yo, podía haber disputado, con posibilidades, de ganar la candidatura, aunque después, me hubieran aplicado, la de, este, género, y yo, también dije, pues no, y me, ya, para qué digo más, pero así fue, así fue, la verdad, consideración, consideración, sobre la Revolución Francesa, un montón de cosas, sobre la Revolución Francesa, que tengo que leer, tengo tanto que leer, cómo le voy a hacer, explíquenme ustedes, hoy vi una foto, de la biblioteca de Sabina, enorme, ya no, yo, lo único que me falta, ya es organizar aquí, Jorge Gutiérrez, la pregunta del millón, ¿es necesario que exista, el fuero político? Sí, si no, para trabajar eso, después del primer tránsito del mil, claro que sí, ya hubieran metido a la cárcel, al compañero presidente, si no tuviera fuero, si te inventan, cualquier cantidad de delitos, cómo vamos a quitar el fuero, nuestra virtual compañera, presidente clave, de ese hermano, pero seguro, también dirá lo mismo, que el compañero presidente, que hay que quitarlo, se equivocan, se equivocan absolutamente, meten a la cárcel, a ver, el poder judicial, algo que no se ha dicho, es que el poder judicial, va caminando, para tirar a nuestro gobierno, no pudo, pero lo quiso hacer, y tiraría al siguiente gobierno, si los dejáramos, no, se van, estamos gente, que no esté actuando, con mala fe, Tauromaniac, ahí le encargamos, a Lili Tellez, a Naya, a Lito, Marco, todos esos, este, Beltrones, a todos les voy a dar su medicamento, Carlos, B, Z, Z, no pongan vino nuevo, en botellas viejas, hay algunas que han lugar, extorsiones y otros vicios, pues se va a tratar de avanzar, lo más posible, siempre habrán cosas que, algunas se resuelvan muy bien, otras regular, y otras de plano, o sea, toda ley, es imperfecta, porque toda obra humana lo es, vamos a hacer un esfuerzo, por hacerla, lo mejor posible, y a la hora de su funcionamiento, pues se verá, qué cosas hay que mejorar, y afinar, y se harán, afortunadamente, tenemos, los tres primeros años, para hacer todas las reformas, constitucionales, que se requieran, todas, y por qué los tres primeros años, porque se elige en 2027, otra vez, la Cámara de Diputados, y, yo, espero que sigamos teniendo la fuerza que tenemos, pero, pero eso no lo sabemos, veremos, cómo se desarrollan las cosas, yo creo que sí, porque, el gobierno, que encabezará, nuestra virtual compañera, presidente Claudia, se va a un pardo, va a ser, este, va a ser buena, buena gobernante, va a ser buena gobernante, entonces, las cosas, irán caminando cada vez mejor, para nuestro pueblo, yo les decía, ya dijo Citlaly, que no va, yo creo que va a presentarse, de candidatura única, siempre sorpresa, usted a la vida, alguien podría presentarse, pero se ve difícil, se ve difícil, ya que dijo, Luisa María Alcalde, que sí va, y Citlaly, que podía contender, con, con fuerza, ya decidió declinar, pues, yo creo que se allana, el camino, pero veremos, veremos, este, y parece que ya les había dicho yo, no se me cuece una papa en la boca, que iba a comer el jueves, con Rosa Isela Rodríguez, nuestra actual, secretaria de seguridad, eh, ciudadana, que es protección ciudadana, de seguridad pública, no, efectivamente así será, y el viernes, el jueves mismo, nos vamos a Jalapa, luego nos vamos, porque me va a apoyar, me va a acompañar, Emma, por tierra, nos vamos a Jalapa, para, para, este, estar el viernes, en el foro, pues, del viernes, la próxima semana, es, creo que Saltillo, y Culiacán, o la ciudad de México, hay un evento importante ahí, sobre la elección, que todos, todos los foros, se ha comentado la elección, pero, el gran debate va a ser, en la Cámara de Diputados, el foro se celebrará ahí, y ya, pues, ahí vamos avanzando, ya vamos, estamos a 9, de julio, es julio, la primera semana de agosto, y se acabó, a ver, qué dice aquí, después de la reforma, al poder judicial, se puede eliminar, no, no, lo vamos a eliminar, Gabriel Borges, no, no se quiere entender, que el foro, es una protección necesaria, y que, a nuestro, a nuestra compañía, presidente, la podrían meter, a la cárcel, con una patraña, pues, si ya cambiaron, al poder judicial, pues, sí, pero, y eso, quién te garantiza, Daniel Villa de Chihuahua, ¿quién piensa que Claudia, de los robos, de que hace este co, con qué piensa, pues, que hay que pararlos, con qué piensa, Valentín Reyes, gracias por ser la voz de millones, en los diálogos, saludos, desde la Guastrana, Teca Potosina, bendiciones, yo aquí he explicado mucho, lo del foro, no creo que tenga que detenerme, otra vez en ese tema, es este, yo insisto, o sea, tú no le pedirías, a un jugador de fútbol americano, que juegue sin protección, plantearle, a alguien que se dedica, a la política, tendrías que cambiar, el sistema, tú no te puedes, este, arriesgar, a que le inventen, un delito, a quien está en la presidencia, y lo tiren de la presidencia, por cualquier delito, porque hoy, sí puedes juzgar a un presidente de la república, por cualquier delito, a una persona, presidente de la república, la puedes juzgar por cualquier delito, José Manuel Cuautle, espero con ansia, septiembre, no sabe cuánto, lo he dicho, si yo no hubiese tenido, fueron 2009, diciéndole a García Luna, que era un criminal, peligroso, pues me hubieran inventado, cualquier delito, me detienen, y no puedo ir, a las discusiones, de las compareciones, de García Luna, o de quien sea, o a la discusión, del presupuesto, o a lo que sea, Jonathan León, Mazariegos, doctor, saquen a todos los chapulinos, o que se alineen, pues se tienen que alinear, hombre, y si no, pues se van, este, dejen de ser sectarios, dejen de ser sectarios, fíjense, el gobernador de Hidalgo, metió a la cárcel, a candidatos, al de progreso, que fue alcalde, iba para diputado local, lo metió a la cárcel, le inventas un delito, y lo sacas, de la actividad política, no tiene fuero, no tiene fuero, imagínate un legislador, que se le planta, al gobernador, a Maru, campos en Chihuahua, y le dice, y le inventan un delito, y a la cárcel, como le han hecho, a dirigentes campesinos, a dirigentes obreros, a dirigentes estudiantiles, a dirigentes sociales, toda la vida, pues a mí me la aplicaron, en Quintana Roo, cuando era yo, dirigente deudores de la banca, me acusaron, de haber golpeado, a un policía judicial, en el rostro, y haberle luxado, el tobillo derecho, un año estuve sujeto, a proceso penal, estuve en la cárcel, en la cárcel de Culiacán, si yo fuese legislador, en una concesión de oposición, o enfrentando, a poderosos intereses, económicos, digo, a ver, no pueden seguir, este, endulzando, los alimentos, con alta fructuosa, que es veneno puro, para la salud, de la población, y en todas las empresas, de alimentos, pues, meten lana, para que me inventen un delito, y me meten a la cárcel, para parar la iniciativa, es porque no tengo protección, si a mí me inventan un delito, pues me quitan el fuero, pues presenta la fiscalía, la solicitud, de desafuero, nosotros le quitamos el fuero, a este, un diputado nuestro, de Hidalgo, se me olvidó, tal nombre, que se fue a la cárcel, por cierto, ahí lo mandó, Omar Fallad, este, ay, casi me viene ahorita, el apellido, de Ismiquil Pansón, y, y le quitamos el fuero, a cabeza de huevo, y la corte salió, con que tenía un segundo fuero, falsamente, falsamente, entonces, hay cosas, Jesús Vázquez Zamora, enfrentó, enfrentó a García Luna, estos, culelos de Marquito, Alito y Riquín, son un pan comido, ánimo señor, pues sí, pero, lo que estamos hablando, es de lo del fuero, yo ahí me he opuesto, porque es un error, o sea, es una parte de la despolitización, del odio a la política, del odio a los políticos, quítense el fuero, es que nada debe, nada teme, pues ya les platiqué, de Jorge Glass, vicepresidente de Ecuador, que está en la cárcel ahorita, que fue el que asaltaron, la embajada de México, para volverlo a meter a la cárcel, tenía fuero, y le dijo, hagan de cuenta ahorita, que acusaran, algún compañero, compañera, quítenme el fuero, va, este, algún secretario, los secretarios, tienen fuero, los que, una vez que tomen protesta, con nuestra virtual compañera, presidente, a partir del 9 de octubre, tienen fuero, imagínense, que algún secretario, del gabinete, de nuestra virtual compañera, presidente, la acusaran, de cualquier tontería, y dijera, quítenme el fuero, no tengo nada, no tengo nada, que temer, este, que me juzguen, eso fue hacer, el vicepresidente, Jorge Glass, y lo mandaron a la cárcel, cual no tengo nada, que temer, pues cuando hay una, perversidad, esto juegas limpio, y estos canallas, nunca juegan limpio, entonces, es un error, no quieren el fuero, bueno, tendrían que pensar, en otra forma, de protección, todos los países, del mundo, tienen, protección, los parlamentarios, todos los países, del mundo, la excepción, confirma la regla, porque si el debate, es duro, porque te pueden acusar, a ver, te acusan, de violencia política, de género, por quítame, estas pajas, y te sacan, de la actividad política, te tienen que desaforar, pues ni eso, respetan, te sancionan, sin desaforarte, pues es un atropello, a pesar de que existe, el fuero, ya lo he explicado, hombre, pásame las efemérides, porque ya me volvió, a meter acá, Ernesto Munguía, pues sí, saludos, desde Venustiano Carranza, Estado de Puebla, pásame las efemérides, por favor, Emma, no, Alejandro, bueno, no se siente intocable, lo podemos desaforar, tenemos dos tercios, si te las mande, tenemos dos tercios, lo que pasa, es que para el juicio político, había como 100 antes que él, hay, hay que sacar todos los juicios políticos, ahora tenemos las condiciones, para hacerlo, la Cámara de Diputados, va a tener un montón de tareas, tiene todo para hacerlo, ahí, este, Monreal tiene, y los compañeros, compañeras tienen una tarea grande, que pueden sacar todos los juicios políticos que hay, son muchísimos, los pueden sacar, solos tenemos tres de cuatro, muchas gracias, entonces, este, un día como hoy murió Porfirio Muñoz, leed, hombre, me dijeron después, si no lo hubiera planteado, en el foro de hoy, este, 9 de julio, se firma el acta de independencia, del Congreso de Tucumán, por eso la avenida de Buenos Aires, una avenida enorme, la más ancha del mundo, creo, se llama 9 de julio, las provincias unidas del Río de la Plata, se independizan de la monarquía española, se llama provincias unidas del Río de la Plata, que después se cambió a Argentina, y la República de Uruguay, que era parte, y luego se independizó, 1894, muere Juventino Rosas Cadenas, músico, compositor guanojatense, reconocido por su vals sobre las olas, 1922, se inaugura el edificio que alberga la Secretaría de Educación Pública, que está aquí a un lado, que fue aduana y convento, 1935, nace Mercedes Sosa, larga vida Mercedes Sosa, cantante argentina, que desde el arte promovió la defensa, la libertad, la justicia, y que tenía una voz maravillosa, ¿quién dijo que todo está perdido? yo vengo a ofrecer mi corazón, 1965, muere un gran expresidente, Adolfo de la Huerta, marcó, presidente interino de México, en 1920, seis meses, luego el triunfo de la Revolución de Agua Prieta, quiso ser presidente en 1924, y se lo chingaron, Obregón y Cáiz, que depuso a Cristiano Carranza, ya lo habían asesinado, más bien a Carranza, cuando tomó protesta como interino, Adolfo de la Huerta, 2011 es asesinado en Guatemala, el presidente de Nostro Carranza, fue asesinado en funciones, en 2011 es asesinado en Guatemala, Facundo Cabral, cantautor argentino, que hizo protesta política desde el arte, y en 2022, un día como hoy, fíjense qué coincidencia, Porfirio fue, creo que secretario de educación, con Echeverría, Porfirio Muñoz Ledo, un día como hoy, también muere, en 2022, Porfirio apenas hace un año, 2023, un año después, qué curioso, murió Luis Echeverría Álvarez, ahí conseguí un libro, sobre una biografía no autorizada, buenísima, buenísima, presidente de México, comienzo en 76, símbolo de la guerra sucia, y responsable, junto con Díaz Ordaz, de la masacre de Tlatelolco, y agente de la CIA, número 2, el número 1 era, Díaz Ordaz, terrible, ya nos pasamos, un minuto y medio, Jorge Gutiérrez, cuál sería el camino, para combatir a aquellos corruptos, que se aprovechan del fuego, pues desaborarlos, desaforarlos, tenemos dos tercios, para desaforarlos, no hay ninguna razón, para que no puedan ser desaforados, desaforarlos, punto, nada más que lo tiene que pedir la fiscalía, cuántos alcaldes corruptos, no han sido tocados, si los alcaldes no tienen fuero, y lo digo, y lo vuelvo a decir, y lo vuelvo a decir, y lo vuelvo a decir, entra por una oreja, y sale por la otra, ha sido la red de complicidades, ha sido la corrupción, del poder judicial, ha sido la inacción, de las fiscalías, hay congresos, de los estados, Baja California, no tienen fuero, los diputados locales, a cuántos diputados locales, corruptos, de los paneaguados anteriores, han metido a la cárcel, al contrario, están reciclándose en Morena, y no tienen fuero, de veras, parece que duro, que no se escuche eso, Ángeles Cadaz, mi patriota, usted si, nos representa, un llamado a todos los noroñistas, apoyo doble, Superchat, son igual 2030, saludos, muchas gracias, 3 mil 500 pesos, entraron hoy, 3 mil 305 likes, 4 mil 126 personas, están viendo, ecuaciones 80, acá en Facebook, y ahora la CEP, estará en manos de una itamita, Efraín Gallegos, pues así es, nos vemos mañana, nos vemos mañana, mañana, será más tarde, porque hay una reunión, que voy a atender, a las 5 de la tarde, entonces mañana, nos vemos, yo creo que como a las 7, 7 y media, Duarte, no tiene fuero, y está libre, exacto, César Duarte, el gobernador de Chihuahua, protegido por Maru Campos, y andan queriéndose chingar a Corral, antes de que tome protesta, como senador, lo quieren meter a la cárcel, si no tiene fuero, lo meten a la cárcel, arbitrariamente, ya sé que hay gente aquí, que no, simpatiza con Corral, pero es otra cosa, le están inventando, tonterías, nos vemos, nos vemos mañana, ya casi nos pasamos 5 minutos, ya me ha estado muy silencioso, ahora no se ha quejado, pero yo sé que estoy en un chingo de champa, nos vemos, 16,559 en YouTube, muy buenos, como si no, aquí nos vemos, ya se ve chaine, real, ahora, su dispos 3000, ¿ transito, que es una dificil, Y le dice le dice,